Buenos días compañeros en Estudio en Efecto, nos encontramos en la sala de emergencia del Hospital General del Sur, donde en horas de la noche ha ingresado aproximadamente, hasta el momento hemos contralizado nueve personas que se accidentaron en una carretera que conduce de Liure, El Paraíso, Oroquina, ¿verdad? ¿Usted viene con algún familiar? Sí, mis dos hijos. ¿Cómo fue este accidente? Bueno, la verdad, yo no iba en el momento cuando el accidente, sino que yo iba después del accidente. Dicen que fue supuestamente un vehículo que venía del Liure y lo enfocó al otro que iba. ¿Cuántas personas aproximadamente vienen heridas? Ahorita solo han entrado nueve. ¿Pero hay más personas? Hay más personas. ¿Y hay personas muertas? Hay personas muertas, sí, mi esposa. ¿Su esposa falleció? Sí. ¿Cómo se llama su esposa? María Gladys Pérez se llama. ¿Y las personas heridas en las que sus hijos... Sí, aquí están ya. ¿Cómo se llama? Él se llama Wilmer Alex y Maylin Jocelyn. Lamentable este hecho. Sí. ¿Para dónde iban ellos? Iban para la feria. ¿Cuántas personas iban en el carro? Yo creo que supuestamente iban como unas 25 personas porque iba bastante gente. O sea, falleció su esposa y trae dos... Sí, iba su esposa y otros más ahí. Creo que dos más tres creo que fueron fallecidos. Lamentable. Los otros solo golpeados. ¿Ellos iban para la feria? Iban para la feria, sí, correcto. Bueno, nuestro sentido pésame, jefe, y pues esperemos que sus hijos, verdad, se recuperen. Y nosotros estamos a la espera de la más llegada de las demás personas que resultaron heridas en este accidente de tránsito en Soledad. El paraíso pues ya han ingresado y están siendo atendidas aquí en la sala de emergencia del Hospital General del Sur. Compañeros, con este contacto retornamos a estudios principales. Antes en cámara tenemos Alberto Gutiérrez, departamento de Choluteca y de Valle les informó Anderson Ponce.